... Otra tarea más finalizada en este año, aunque quedan muchas, pero bueno, los resultados favorables. Bueno, bueno, la verdad que es más o menos la idea que esperábamos, un poquito más tal vez. Se vendió todo prácticamente, no sé si quedó algún toro sin vender. La Vaquillona también, los toros hicieron un buen promedio, un buen promedio de 60.000 pesos, creo que es un promedio bueno para los remates que ha habido hasta ahora. Y la Vaquillona también. La Vaquillona sobresalió. Sí, 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 la Vaquillona bien. Yo creo que debemos estar conformes, mucha cantidad de gente, muchos compradores y muchos repitiendo como todos los años. Bueno, siempre hay gente que está siguiéndonos de hace 10 o 12 años y gente nueva que se ha incorporado, gente que ha comprado por primera vez y que creo que va a repetir después cuando vea los resultados de lo que compró. Sí, además, ya el Angus no es ningún misterio para llevarlo al norte, ¿no? La zona ideal acá es, diríamos, hasta donde nosotros tenemos el campo, con la zona de Curuzú, todo eso, anda perfectamente. Nosotros hacemos Angus ahí en la zona de Curuzú-Sauce y anda muy bien. Por ahí, un poco más al norte, los calores y eso limitan, pero hay que tener cuidado del tema de carga de rapata y todo eso, ¿no? Y además, qué sé yo, por ahí en esa zona seguramente van a producir más kilos con un Brangus o con un Bradford. Lo que pasa, bueno, por ahí la calidad de carne es distinta, ¿no? Los valores, acorde con lo que está la raza Angus, vendimos en 60.000 pesos de promedio, algunos pocos toros que quedaron sin vender, que se están vendiendo, y mucha gente que se incorporó en este remate, que vio la genética, que se quedó con ganas, mucha gente, y bueno, muy conformes, porque la genética se desparrama, y eso hace que año a año nos acompañe más gente, como vimos hoy. ¿Las hembras? Las hembras, por encima del promedio, que están en los remates de la zona, muy buen conjunto, una gran genética también, para destacar lo de Don Pastor, muchas, por ahí, elecciones, no tantas como en otros años, en otros años anteriores, teníamos mucho más elecciones, este año fueron más ofertas por lote, pero con muy buenos valores. ¿Eso quiere decir que había más demanda, entonces? Más demanda por volumen, no tanta selección, pero sí, buena demanda, la vaquillona se vendió toda. Hay que seguir cambiando, hay que seguir apostando al cambio, Josefina. Por supuesto que sí, es un proceso, lleva tiempo, como todo lo bueno, como los años que lleva Don Pastor, generando genética y buenos resultados, así que esperemos que venga. ¿Esos años dan confianza aún pasando muchos años? A pesar de todo el ruido, de todo lo que se dice, como dijo Josefina, nosotros también estamos apostando, no apostamos al cambio, apostamos a la continuación de lo que hay. Eso es lo que nos permite invertir y poner todo el esfuerzo, y vamos a defender lo que hay.